¿Ha llamado, señor? Sí, Samara. ¿Qué desea? Siéntese. ¿Y bien, señor? Verás, Samara. Ayer me contaron una anécdota. No sé si podría considerarse como tal. A lo mejor un rumor. ¿Ha ocurrido algo grave, señor? ¿Está usted enamorada de mí? Disculpe. ¿Sabe? Una amiga muy cercana me ha contado que cuando uno llama al servicio ya muy entrada a la noche, la persona que acude a dicha llamada, esa es la que está enamorada del señor de la casa. ¿Entonces será cierto? Lo siento mucho, señor. ¿Cómo comprenderá? Me veo obligado a tomar cartas en el asunto. No comprendo perfectamente, pero le estaría profundamente agradecida si me permitiese dormir de la casa en la última noche. Samara. No tengo dónde ir, pero le prometo que marcharé a primera hora. Samara. No pretendo que marche de aquí. Comprendo su confusión. ¿No va a prescindir de mi servicio, señor? Lo que me gustaría saber es hasta dónde usted sería capaz de llegar. ¿A qué se refiere, señor? Llevo mucho tiempo pensando en algo que deseo experimentar. No obstante, preciso de alguien que pueda llegar a comprender tal deseo. No se trata de hacer algo con cualquier desconocida. Necesito a alguien en quien poder confiar. ¿Puede confiar en mí, señor? La vida... la ha hecho fuerte, Samara. Lo noto. Usted... no se va a romper con facilidad. No, no comprendo, señor. Por el momento, retírese. Y guarde energías. Continuaremos con esta conversación mañana. No, no se va a romper. No, no se va a romper. Gracias por ver el video